Estoy viendo a Kiara, por favor. Hola Kiara, ¿cómo estás mi amor? Pásale el microamor, ¿sí? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este y tu canal Parándula Perú y más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Hija de Keiko, Kiara se niega a hablar en vivo y chotea a Tula Rodríguez por nervios. Nerviosita, ¿no? La competencia, pero más adelante... Este viernes 11 de marzo, la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, Kiara, se negó a declarar en las cámaras en en boca de todos durante una nota del Miss Perú La Pre. Mónica Chacón inició la nota presentando a cuatro de las candidatas del top 20 del Miss Perú La Pre. La primera en hablar fue Gael Abarraza, hija de Carlos Tomate Barraza y Danuska Zapata. Tras la presentación de las otras candidatas, Tula Rodríguez interrumpió a Mónica Chacón para pedirle a Kiara que declare. Sin embargo, Kiara solo miró a Mónica Chacón y se negó a declarar. Según la directora de Miss Perú La Pre, la hija de Keiko Fujimori estaba muy nerviosa por la clasificación que se realizará este mismo viernes. Creo que ellas están un poquito nerviosas, no sé si quieres saber cómo se sienten. Hoy han venido todas las sobrinas de la tía Tula, las 20 sobrinas han venido. ¿Sabe por qué? Porque hoy elegiremos a las 10 que van a pasar, a las 10 que van a clasificar. Para empezar, las 20 son hermosas, todas tienen una belleza particular. Solamente van a quedar 10, no porque sean mejores, sino porque tal vez algún detallito ha sido la diferencia. Pero la Mónica, que se presente la niña que tiene el micro, ¿cómo se llama, mi amor? Ella es Mía Loftel. Hola, Mía. ¿Nerviosa? ¿Contenta? Enfusiasmada. Hola, mi amor. ¿Cómo se llama? María Gracia Vidal. María Gracia, eres una belleza, mi amor. Chiarita también entiendo. Ahí está. Sí, bueno, ellas son parte de las finalistas Tula. Te cuento que... Moniquita, dame un favor, Mónica, quisiera hablar con las niñas. Ahí estoy viendo a Chiara, por favor. Hola, Chiara. ¿Cómo estás, mi amor? Pásale el micro, amor. ¿Sí? No, en estos momentos prefiere no hablar. Ella me dice que va a hablar cuando ya estemos todas listas. Está un poquito nerviosa. Hay que entenderla, son adolescentes, entre 13, 14, 15 años. Y me ha pedido eso, que va a hablar cuando esté con la competencia. Pero más adelante... ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.